Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al tercer CICAP. Lo digo abreviado porque tenemos prisa y vamos con retraso. No nos vamos a entretener mucho en esta presentación. Yo soy Tatiana Sentamán, soy la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria. Y bueno, para mí es un gusto que los compañeros primero me hayan propuesto colaborar, que le hayan propuesto colaborar al vicerrectorado en este congreso. Porque además hoy aquí habláis de una parte importante de la cultura popular actual, que es la cultura de la ficción y la cultura de las series, tanto en televisión como en internet. Y bueno, pues quiero felicitar a los compañeros, a los profesores que han estado trabajando duramente para que esto sea posible. Tenéis una programación fantástica dentro de lo que es el programa del congreso. Espero que la aprovechéis y que la disfrutéis. Y nada más, yo antes de pasarle la palabra a los compañeros, pues bueno, presupongo, imagino, y habiendo leído el programa, que vais a hablar de cuestiones técnicas, cuestiones que imagino que estaréis aquí porque vuestras titulaciones tienen que ver con el congreso y debatiréis muchas cuestiones técnicas. Pero yo desde, eso es como lo de he venido aquí a hablar de mi libro, desde la parte del mundo de la cultura, yo creo que es muy importante que pensemos no solamente en las cuestiones técnicas que tienen que ver con la profesionalización del desarrollo de la ficción en forma de series, que es lo que vais a hacer, sino que hagáis todo eso pensando en qué repercusión tiene en lo que es la cultura contemporánea, la cultura popular y de qué manera nos afectan tanto en nuestro imaginario como en nuestra manera de pasar los días, de pasar la vida y cómo nos introducen ideas, mensajes y maneras de ver. Yo personalmente soy una gran friki en general de todo lo que es la cultura. Soy una aficionada a las series, bueno, pues desde siempre, yo creo, desde el cine, del videoarte y también de las series. Y yo me planteo preguntas que, bueno, que creo que se tiene que plantear desde el punto de vista técnico, estético, de desarrollo de guión, etcétera, porque yo no, dependiendo de mi estado de ánimo y del tiempo que tenga, no veo la misma serie. Yo no sé si os pasará a vosotros y a vosotras, pero yo tengo, llevo como, esto es como libros, ¿no? Pues tengo como cuatro o cinco libros en la mesilla de noche que me leo a la vez, o mi, no sé qué, dependiendo de cómo esté, leo una cosa. Y con las series me pasa lo mismo, si estoy reventada, salgo del despacho, vengo de retorado y estoy hecha polvo, pues me voy a poner alguna castaña en plan castle o bones, porque lo que quiero es dormirme viendo la serie. Sin embargo, con todos los respetos de a quienes les encantan esas series. Si de repente me apetece pues algo así un poco más de intriga, de tal, pues me voy a poner, yo qué sé, pues este que da el golpe así, ¿cómo se llama? House of Cards o Homeland. Si me apetece un poco más de friquiteo, pues me voy a poner Gotham para ver los guionistas, en qué personaje han pensado en adaptar dentro de la trama y que me resulte familiar. Y si me apetece algo que esté mucho más afín, pues yo qué sé, a mi imaginario, a la estética, a la dirección de fotografía que me gusta, a dirección de arte, etcétera, pues veo cosas como transparentes, o cosas más friquis como lo que han hecho los Wachowski con Sense8. Entonces, quiero decir que se pueden llevar un montón de series a la vez, tenemos una serie para cada cosa y entonces que penséis siempre reflexionando desde la profesionalización y desde lo técnico cómo afecta eso en el imaginario de la cultura. Y nada más, aquí estoy acompañada por los profesores Carlos Navas y Begoña Ibars, que están dentro de lo que es la dirección del Congreso y que ellos son especialistas y os van a introducir un poquito más en el programa que tenéis. Gracias. Querida vicerrectora, yo sí que voy a ser muy breve, yo quería primero de nada agradecer a Begoña y a Elpidio por permitir a este humilde profesor de Contabilidad y Finanzas hablar en un congreso de series de televisión. Y al final hablo aquí porque llevo nueve años hablando de esto, primero como aficionado, y yo creo que he tenido la suerte de ver la conversión que siempre define muy bien mi hermano, y es que hemos pasado de… Hace nueve años se preguntaba, oye, ¿tu ves series de televisión? A día de hoy en el que la pregunta es, ¿tú qué series ves? El hecho de lo que Tatiana ha hecho ahora de golpe y que un porcentaje alto de aquí sepamos que es la última escena de la segunda temporada de House of Cards, era algo que ocurría antes con el cine, no con las series de televisión. Con dos excepciones, ¿no? El Is Not Unusual del Príncipe Bel Air y Cuatro Cositas Más o alguna tontería de Friends. Por la parte en la que me toca, que ha sido el de qué forma podíamos dotar las charlas de la tarde, que quizás en la parte en la que más he colaborado yo, yo soy un gano sesionado de ver qué es lo que hay detrás de las series. A mí, yo soy muy shorkin para esas cosas, en la que me gusta ver cuál es la trascienda, me gusta saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Y toda la serie de shorkin tiene eso, y a mí cuando hablo de tecnología me gusta saber qué es lo que contaron la gente que estaba haciendo esos cacharros que después utilizo todos los días, y en las series exactamente igual. Y yo creo que eso se refleja en la parte en la que, como os digo yo, de alguna pequeña forma he podido colaborar en traer a la gente de la industria. Por un lado, porque es la parte que a mí me gusta, y por otro lado, porque creo que para todos vosotros el encontraros, salir de las aulas y que venga aquí gente que vive de hacer una profesión relacionada con las series de televisión, os abre un campo de… La gente que viene aquí no es un profesor universitario que os cuenta lo que ha leído o lo que ha podido trabajar en otro momento, sino gente que en el día a día, y que se han dejado en muchos casos uno o dos días de trabajo y se han cogido permiso para venir aquí, a qué se dedican ellos, qué es lo que están haciendo y de qué forma lo hacen. Desde el guión, la dirección, la parte técnica, la parte de las productoras, las distribuidoras posteriores y la crítica televisiva. Yo creo que abarcamos prácticamente todos los campos que pueda haber, como os digo, de gente que se dedica y que vive y que come todos los días de trabajar dentro del mundo de las series de televisión. Nada más. Yo espero que os guste el congreso tanto como a mí me ha gustado diseñarlo, y es de verdad un congreso que a mí me apetece asistir todos los días, y espero que vosotros también sea así. Y nada, cedo la palabra a Begoña. Buenas tardes. Pues, bueno, también voy a ser muy breve. Hace apenas un año que la Universidad Miguel Hernández acogió el grado de comunicación audiovisual y en ese momento adquirió un compromiso que era formar a los futuros profesionales en este sector. En ese compromiso, los profesores de la titulación entendieron que uno de los objetivos principales o algunos de los objetivos principales era compartir y divulgar el conocimiento, la investigación en el área de comunicación audiovisual. Y así es como nace CICAP, pues, como un encuentro entre estudiantes, profesionales, investigadores de este ámbito, para que todos podamos compartir y entre todos, pues, llegar a conocer más, tanto a nivel profesional, no solamente en las aulas, pues, lo que puede abarcar este sector, para que a vosotros, a los asistentes, pues, podáis ver más referencias en cuanto a vuestras salidas profesionales y demás. Con estas palabras, pues, si damos paso, damos inicio a la sesión, damos paso a la primera conferencia inaugural con Gustavo Palacios. Espero que disfrutéis del Congreso. Muchas gracias a los asistentes y a los organizadores y que disfrutéis de todas las sesiones. Aplausos. 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 Aplausos.